Hola, buenas tardes. Esto es Hechos Meridiano. Ya saben que nos vamos de la mano con la información. Cristian, ¿cómo te va? Bien, Alex. ¿Y a ti? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Saludos en casa. Quédese con nosotros. Hay noticias importantes. Estamos en vivo en redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Twitter. Estamos en Instagram y en la página de Facebook de Azteca Noticias, en el apartado de Hechos Meridiano. Este es el menú de los hechos. Huyó 42 días. El 5 de octubre salió corriendo de su clínica. Nancy de Yanira era dueña y resultó falsa doctora. En sus manos murió Cintia Lisset, una joven de tan solo 22 años que se sometió a una acualipo. Ahora, esa farsante está acusada de feminicidio y usurpación de funciones profesionales. A los investigadores les brinca un dato. Cintia murió por un golpe en la cabeza. Incendio y explosión por culpa de un polvoril clandestino. En casas y negocios cercanos, ese estallido cuentan que se sintió como si fuera un terremoto. Ahorita les platicamos qué pasó con las personas que estaban en ese polvoril disfrazado de taller. Por cierto, esta es la segunda vez que explota ese lugar. Reprobados. Así están saliendo nuestros niños de primero y segundo de primaria en el diagnóstico que hacen sus maestros. Prácticamente fueron dos años perdidos. Los pequeñitos se han regresado a la escuela, pero no saben leer ni escribir. Las primeras pruebas coinciden con los pronósticos del Banco Mundial. Niños y jóvenes en México tendrían un rezago de dos años por la pandemia. Son exóticas, lucen bien, pero se han convertido en un problema. Que día a día se extiende y atasca los canales de Xochimilco. Cada semana retiran de ahí 50 toneladas de lirio. La limpieza se hace con trinche, con pala. La idea es conservar a Xochimilco como patrimonio cultural de la humanidad. Dicen que es una locura el autorretrato Diego y yo de Frida. Fue subastado en casi 35 millones de dólares, unos 700 millones de pesos. Se convierte esta obra en la más costosa en la historia del arte latinoamericano. Hace poco más de un mes, Cintia Lisset acudió a una clínica estética en Monterrey para someterse a una acualipo. Algo pasó en medio del procedimiento y Cintia murió. La presunta responsable es una falsa doctora. La falsa doctora que realizó una intervención quirúrgica estética causando la muerte de Cintia Lisset de 22 años de edad ya fue detenida por la Agencia Estatal de Investigaciones. La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres informó que la dueña de la clínica Elohim Servicios Integrales Estéticos identificada como Nancy de Yanira N. de 36 años de edad fue capturada este martes de 16 de noviembre en el municipio de Escobedo. Los agentes la ejecutaron en una orden de aprehensión por los delitos de feminicidio y usurpación de funciones profesionales. Según un comunicado girado por la autoridad investigadora, Sandra Lisset falleció de manera instantánea por un golpe contuso en el cráneo que sometió a Cintia Lisset a una liposucción asistida con agua a presión de cuerpo completo, esto sin ser médico o cirujano con especialidad en cirugía plástica y tener los equipos adecuados. Durante dicha intervención, la biocisa recibió un golpe en el cráneo y su muerte obedeció a una contusión profunda. Sin embargo, la investigación dio un giro distinto, ya que el actuar de la falsa doctora fue clasificado como misógino, pues realizó presuntamente conductas de odio hacia la víctima por el hecho de ser mujer. En el informe se determina que la acusada realizó presuntamente actos violentos, crueles e infames, privando de la vida a Cintia por razones de género al someterla a un procedimiento quirúrgico sin tener los conocimientos para realizarlo y trasladarla sin vida a un lugar público como lo fue la clínica Camino Real y como resultado de todo ese actuar, dicha víctima perdiera la vida por razones de género. Ernesto Ochoa, Fuerza Informativa Azteca. María Cristina ya salió del hospital, ella es la pasajera que hace una semana salió volando de un camión de pasajeros en Monterrey, Nuevo León. Aquí les contamos la historia de la abuelita. Fue culpa del chofer la imprudencia por lo que María Cristina se golpeó cabeza, cara, cuerpo. Ahí está la imagen del día que salió volando por la imprudencia de este chofer del transporte público. Vean nada más. Permaneció varios días hospitalizada, por ahora está en silla de ruedas mientras termina su recuperación. Iban peleando con otro chofer, iban discutiendo y pues el otro chofer le ganó ahí en donde me iba para yo, el otro chofer se pasó y yo creo que se enojó, en realidad iban compitiendo. Sí, él frena y yo salgo volando. Fue un polvorín clandestino el que explotó en Jaltocán, allá en Hidalgo. Primero se registró un incendio y cuando el fuego comenzó a extenderse, un estallido lo cimbró absolutamente todo. Dos personas que estaban dentro de la vivienda fueron rescatadas, afortunadamente, sin lesiones. Otra fuerte explosión se registró dentro de una empresa de acero en la carretera panamericana Celaya-Villagrán, allá en Guanajuato. De acuerdo con bomberos de Villagrán, acumulación de gas o de gases fue lo que provocó el siniestro. Tres empleados resultaron lesionados, llegaron los cuerpos de emergencia, pero el personal de la compañía no los dejó pasar. Dijeron que la situación ya estaba controlada por su propio personal de seguridad. Se confirmó el secuestro de dos marinos en Zapopan, allá en Jalisco. Fuentes de inteligencia confirmaron que Laisha Michelle Oseguera González, hija del Mencho, y su presunta pareja sentimental, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, serían los autores intelectuales de la desaparición ocurrida el lunes pasado. A Cristian Fernando se le había visto en el estacionamiento de la tienda de autoservicio, de donde justamente se llevaron a estos dos elementos. Se informó también que fue encontrado el vehículo donde viajaban los oficiales. Estaba estacionado en otra colonia de ese mismo municipio. Aún se desconoce el paradero de estos dos marinos. El levantón de los dos marinos que coincidió con la detención y que, por cierto, ya le dictaron prisión preventiva a Rosalinda, la mamá de Laisha Michelle y esposa del Mencho. Esto luego de que se ordenara su reaprehensión porque dejó de asistir a firmar el libro de procesados. Ya contaba ella con una libertad bajo fianza. Hace tres años la detuvieron, quedó en libertad. Hay que recordar que ella es considerada presunta operadora financiera del cártel Jalisco Nueva Generación. Rosalinda permanecerá en el penal federal de Coatlán, en Morelos. Un elemento de la Fiscalía General de Baja California fue atacado en Tijuana. Luego de una persecución, el oficial perdió la vida, pertenecía al Departamento de Robo de Vehículos y de los responsables no se sabe nada. Le van a echar montón al tema de la inseguridad en Quintana Roo. A partir del 1 de diciembre se creará un batallón de seguridad turística de la Guardia Nacional. El secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, dijo que el plan contará con 1.445 agentes para toda la franja de la Riviera Maya. Además, reforzarán la seguridad, de reforzar la seguridad van a capacitar a policías, se incrementará el tema de apoyo social con estos programas del gobierno, sobre todo para los jóvenes, y van a fortalecer las campañas de prevención del delito y las adicciones. De película, empleados de una tienda departamental en Jalisco encontraron un arma, ahí la tiene, con acabados de oro. ¿Dónde estaba? Bueno, en el vestidor de caballeros y al parecer, pues, alguien la olvidó. Órale. La pistola tenía seis tiros útiles. Los mismos trabajadores fueron quienes reportaron el hecho a la policía y hasta el momento, pues, nadie la ha reclamado. ¿Quién la va a reclamar? Al menos que sea con todas las de la ley, pues, dirías por tu pistola que dejaste ahí, ¿no? Sí, claro, con tu permiso expedido por la Secretaría de la Defensa, llegas y dices, oigan, esto es mío, y no importa que traiga lo que traiga, ya es tu gusto lo que le pongas o no, pero, pues, sí, está como de dudosa procedencia, ¿no? Este, por cierto, terminará, si es que nadie la reclama, pues, terminará luego en el museo que tiene la propia Secretaría de la Defensa de armas decomisadas de este tipo de armas extravagantes. Siete migrantes fueron asegurados por la patrulla fronteriza. Intentaban ingresar a Estados Unidos por mar en una barcaza, iban en el área de playas de Tijuana. Un aviso advirtió sobre el grupo de migrantes en el mar, pero no fueron localizados por lo que se advirtió a las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Fue más tarde que se notificó que los habían asegurado y que estaban en buen estado de salud. Por cierto, 30 migrantes de los más de 100 que llegaron el pasado 10 de noviembre a Guanajuato aún permanecen en albergues de León y de San Miguel de Allende. Algunos recibieron ya por parte del Instituto Nacional de Migración un permiso humanitario para estar en territorio mexicano. 18 de ellos ya decidieron quedarse en nuestro país bajo el estatus de refugiados. Otro grupo de migrantes es el que salió de Chiapas hace casi un mes y que ayer por la tarde llegó a Veracruz esta caravana migrante. Muchos buscaron zonas donde dormir, donde recobrar un poco de fuerzas. Habitantes, la gente les ayudó dándoles agua y alimento. Justo ahora el contingente descansa en la comunidad Palo Dulce en el municipio de Jesús Carranza. Se espera que esta tarde ranude su marcha al municipio más cercano que es Sayula de Alemán. Ellos quieren llegar a la Ciudad de México para continuar su camino a Estados Unidos, aunque allí en Veracruz se paró con fuerza la Guardia Nacional y dijo no van a seguir avanzando y no van a llegar muy lejos. Es la advertencia que se ha hecho. Por cierto, el tema de la migración junto con integración económica y salud son los principales asuntos que se van a tratar en la reunión trilateral México, Estados Unidos y Canadá. Este mediodía el presidente López Obrador salió rumbo a Washington, pero en la mañanera adelantó detalles de su encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. A las 11 con el primer ministro Trudeau, a las 11. Luego vamos a saludar a la vicepresidenta Kamala Harris y a la 1 de la tarde mañana es el encuentro con el presidente Biden y a las 4 de la tarde es la trilateral vamos a estar los tres para la evaluación del tratado. Ya también va rumbo a Washington el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de hecho lo escribió desde temprano en su cuenta de Twitter, anunció que ya se dirigía a esta novena cumbre de líderes de América del Norte, escribió el primer ministro de Canadá, nos sentaremos con nuestros socios vecinos estadounidenses y mexicanos para avanzar en nuestras prioridades compartidas y encontrar soluciones a los desafíos globales y algo más. Por cierto, esta mañana justo antes de partir a los Estados Unidos el presidente López Obrador confirmó que está garantizado el abasto de vacunas anticovid-19 para niños de entre 15 y 17 años destacó que se cuentan con las dosis suficientes de Pfizer porque dice hay presupuesto y no hay corrupción, recordó que el preregistro comienza este viernes 19 de noviembre. En Guanajuato la Secretaría de Educación informó que el regreso a clases presenciales ya no es voluntario y la disminución del distanciamiento en los salones pasó de metro y medio a un metro. También se estableció la asistencia de los alumnos por lo menos cuatro días a la semana y en el caso de los chavos que todavía están a distancia al menos tienen que ir a la escuela de manera presencial un día. Estas acciones se tomaron porque pues Guanajuato como prácticamente toda la República Mexicana excepto Baja California está en verde en el semáforo epidemiológico. Y lo cierto es que es urgente el regreso total a las clases presenciales y es que ahora que los niños volvieron a las aulas salieron a la luz indicadores fuertes indicadores muy preocupantes sobre el rezago educativo que tienen nuestros niños en todas las etapas. Las clases virtuales en Jalisco no resultaron como se esperaba para la ayuda del aprendizaje de las niñas y los niños durante la pandemia. Lamentaron maestras de educación básica indicaron que estudiantes que en segundo grado deberían saber leer y escribir aún no lo hacen e incluso los pequeños se quedaron con conocimientos de preescolar. De esos 40 que yo tengo 10 están todavía con preescolar. Haga de cuenta que esos 10 niños yo necesito adecuarlos a segundo grado porque no saben escribir no saben leer entonces es un atraso grandísimo entonces ya es segundo año entonces necesitamos que ellos se nivelen entonces nos estamos dando cuenta de que los niños tienen muchísima deficiencia. Con la presencialidad de las clases al 100% las docentes aseguraron que el aprendizaje de las y los niños serán mucho mejor teniendo en cuenta la interacción directa que tendrán con sus maestros compañeros y hasta el material de trabajo. Como muchos no se conocían tuvimos que volver a recordar las reglas las normas de trabajo lo que es la responsabilidad y el respeto entre los niños y pues que ahorita en el recreo vamos a convivir un poco más de niños sobre todo porque ellos que están en primer grado pues no tuvieron un tercero de kinder presencial y viene mucho niño rezagado con algunas carencias. Por parte de la Secretaría de Educación Jalisco desde el mes de agosto se estableció un programa para la regularización de los estudiantes en su formación académica con imágenes de Miguel Villaseñor Cecilia Cerna Fuerza Informativa Azteca La educación de nuestros niños podría recibir otro golpe si más allá de la pandemia ahora el de la autoridad y es que hay una norma oficial mexicana la 237 norma que están rechazando escuelas particulares papás y mamás como inviable y costosa en ese sentido fueron la mayoría de los comentarios públicos a la norma oficial 237 que busca regular a las escuelas privadas y los cuales recopiló la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en una consulta pública que realizó ha evidenciado el gran rechazo de la ciudadanía en contra de la NOM 237 concluyó ayer con un total de 187 comentarios mismos que son reflejo del rechazo claro y contundente que la misma sociedad expone ante la NOM ante la posibilidad de que sea publicada en las próximas semanas organismos no gubernamentales asociaciones de padres de familia y escuelas recordaron que se verían obligados a cerrar 18 mil instituciones nos van a revisar tres veces lo mismo porque ya existe la ley federal de protección al consumidor que protege a todas las relaciones de comercio que se den entre los mexicanos existe un acuerdo por ahí intersecretarial de 1992 vigente aplicable y ahora existe una tercera norma para el mismo sector para regular exactamente lo mismo para las escuelas esto significará un incremento del 15% en sus gastos de operación de ahí que pidieron ser escuchados pedirle por supuesto a la secretaría de economía atiendan y den respuesta puntual a cada uno de los comentarios y resuelvan en consecuencia la cancelación de este proyecto de norma en relación a que no existe materia jurídica no existe materia social para que esta norma existe en nuestro país el último paso dijeron será llegar a los tribunales para defender sus derechos César Méndez Fuerza Informativa Es un cierre indefinido de las escuelas se decretó esta medida luego de los altos niveles de contaminación en Nueva Delhi y en otras ciudades del norte de India el índice de calidad del aire se ha mantenido por encima de 451 en una escala de 500 ante esto también centrales eléctricas de carbón cerraron temporalmente ya reportan aumentos en el número de casos con problemas respiratorios y bronquiales en China tampoco se ve nada pero allá es por banco de niebla varias ciudades de China así cubiertas se reduce la visibilidad a menos de 50 metros en algunos lugares la provincia de Shandong incrementó la alerta por esta niebla espesa varias carreteras fueron cerradas algunos turistas aprovecharon la ocasión para contemplar lo que sin duda es un espectáculo pero también siempre un riesgo en la isla italiana de Sicilia captaron la formación de una tromba marina y se registraron varios tornados las calles se inundaron fue necesario el cierre de escuelas un hombre murió cuando arreglaba la ventana de su casa que se había roto a causa de los fuertes vientos en Canadá están buscando todavía personas que pudieran estar atrapadas luego de lluvias e inundaciones deslaves también en la zona de la columbia británica como resultado de dos días consecutivos de lluvias agricultores la gente pusieron a salvo a decenas de animales que quedaron atrapados en una granja por otro lado fue recuperado el cuerpo de una mujer ella falleció culpa de un deslave por ahora se desconoce la cifra de personas desaparecidas en cuestiones del amor la atracción o química entre dos personas no necesariamente es por motivos físicos puede obedecer a razones intelectuales aquí si aplica la de verbo mata carita el amor entra por el corazón por los ojos o el estómago y que tal por el cerebro para mi si porque es tema de que puedo platicar con esta persona cuanto podemos compartir puede ser una persona que te aporte algo que tu no tienes y que igual y con ese por ese modo ella sea pues ella sea una persona que te vaya generando cierto conocimiento o ciertas actitudes para ellos la inteligencia de otra persona puede ser su mayor atractivo les llaman sapiosexuales que me pueda enseñar cosas que conozca de otras culturas que pueda que pueda aprender con esa persona el que nos guste la capacidad intelectual la cultura de alguien el conocimiento el tener charlas ricas de que te va dando información que tu no conoces y no solo es una atracción afectiva también puede ser sexual el modo en que una persona puede desenvolverse y también pues su actitud y su forma de ser puede significar bastante para que uno también diga sabes que si voy o sabes que no voy los expertos señalan que aunque la atracción o el enamoramiento pueden tener un origen intelectual siempre entran en juego otros factores más tradicionales como el aspecto físico el sentido del humor o aquello que llaman la química con otra persona incluso algo tan simple como las diferencias entre ambos y una apertura a aprender del otro yo soy psicóloga y él es matemático entonces son opuestos totalmente me explica cosas que yo en la vida hubiera entendido pero tiene que ver con la afinidad ¿no? que a mí me interesa conocer cosas nuevas a mí me interesa conocer y también respetar la diferencia del otro la diferencia del otro es lo que me llama la atención es lo que me gusta pero sin importar cómo ocurra la atracción el resultado es el mismo una pareja enamorada Rodrigo Álvarez Fuerza Informativa Azteca Álvaro López Sordo ¿cómo les va? bien Álvarito ¿tú qué onda? pues tuviste razón pues es que se les congelaron las patitas pues sí feo pero o sea la cancha estaba espantosa la temperatura estaba del terror y los canadienses jugaban mejor ¿no? o sea porque nosotros no podemos controlar una pelota ellos la verdad que bien el primer tiempo creo que injustamente se va México en desventaja injusto con ese regalo el partido había estado parejo el rechace al centro es pésimo Orbelín Pineda que estaba jetón porque se queda parado esperando la pelota lo anticipan y después viene el error de Ochoa son tres errores en uno no todo es de Ochoa y arrancando el segundo tiempo cuando ya habían hecho los cambios para ir al frente el mismo Laran aparece para hacer el 52 el 2 por 0 que era definitivo ahí Ochoa también tendría que haber salido siempre atorado si se quedó ahí atorado muchas veces le sirve la mayoría de las veces le sirve en esta oportunidad no y ya cerca del final se fueron como leones al frente y al 90 92 Herrera que tuvo uno de los peores partidos que se le recuerda con la camiseta de la selección hace el del descuento pero dice el entrenador que no que Herrera fue el mejor del partido los entrenadores vimos otro partido sin duda alguna también no va a salir a decir pues la verdad Herrera lleva una eliminatoria del terror pero si todos lo estamos viendo pues si en la autocrítica imagínate la bronca es la que se mete pero por qué pues por qué no imagínate que nuestro jefe viniera aquí se parara en el noticiero y dijera no Cristian Lara es una vergüenza esta semana la calabació en todo y Villalbazo se trabó en cuatro textos la verdad una lágrima se le paran de manos ¿no? no te quiero ver bueno pero si te llama a la oficina y te dice eso oye compórtate pues a esto ya tuvieran que llamarlos a la oficina seguramente en el vestidor les dijo esas cosas y no va a salir en público a decirlo porque te paras de manos vamos a hacer este ejercicio que venga el jefe o la jefa y suelte esas en tres días estamos en huelga en este espacio pero vamos a escuchar el tal bueno para mi gusto era un partido que de ninguna manera viendo el transcurso el mismo se debió haber perdido creo incluso que Canadá llegó dos veces al arco y bueno fueron los dos goles me parece que nos faltó profundidad en el primer tiempo aunque lo tuvimos bien controlado muy bien controlado y creo que jugamos mejor en el segundo tiempo pese a estar con dos goles de diferencia bueno México está en tercer lugar pero ojo nos falta Panamá aquí que es con el que estamos empatados en puntos nos falta Costa Rica falta que Canadá reciba Estados Unidos entonces ahí el acomodo va a cambiar pero también puede cambiar para mal Alvarito yo no creo Panamá y Costa Rica no Costa Rica anda mal o sea con Panamá si ojo porque estamos empatados en puntos tenemos mejor diferencia pero Panamá viene a la Azteca entonces si la lógica se impone bueno a la Azteca donde sea como si ya es que ya empezamos no es que espérame toda la eliminatoria ha sido así aquí se te han complicado los partidos pero estamos en primer lugar así en primer lugar veíamos a todos para abajo ¿cuándo? hasta hace una semana ah ok no seamos tan pues sí ya la tragedia ya se acabó pues sí es más no 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 nadie está diciendo eso voy a la oficina ya no hay que pasar los partidos el barco es el barco y ahí seguimos pero se puede complicar el tema tú ya estás bajando la lanchita esa la de tenía puerta cerrada ese partido ¿no? tendría que de Panamá si toca entonces ¿cuál es la diferencia? pues si es en el Azteca o es en donde sea no no si influye venir a la altitud de la Ciudad de México no es fácil ¿está bien? te voy a decir ¿cuál es la gran diferencia? ¿cuál? los resultados Alvarito los resultados sí claro allá perdieron y acá siempre ganan ay 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 vamos a la pausa vamos a la pausa ¿te parece bien? me parece perfecto y que Villalbazo le vamos a traer el jefe para que te esté sí dime a decir que buenos pronósticos hace cada que juega a la selección sí como vamos a la pausa 2 con 26 ya ni pistola llevan ya se la saben es su arma del terror no 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 Gracias. 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 La que ya no sabemos, la de todos los días, asalto a pasajeros del transporte público en Acatepec, en el Estado de México. Nada más que ahora, al parecer, estos tales por cuales iban desarmados, se subieron allá en la combi, incluso saludaron a los otros usuarios y ya saben, nada más arrancó la combi, se levantaron y entonces les pidieron todo lo que traían, los celulares, las carteras, todo. Y huyeron, no se les ve por ningún lado la amenaza con arma de fuego, con un cuchillo, con nada que pudiera lastimar a los usuarios. Entonces, pero también la gente dice, no, ¿para qué averiguo, no? ¿Para qué le juego al vivo? ¿Para qué le hago al valiente? Pues ya me están atracando, entrego las cosas. Creo que estos están utilizando ahora la estrategia de ir desarmados porque si los agarran en algún momento sería menos la sentencia, ¿no? Porque ya no está considerado el robo con violencia. Entonces, igual los agarran y así como los agarran salen y por eso tal vez la estrategia ahora sea esta. Por cierto, Jorge David N., mejor conocido como Elvida, este asaltante presunto, asaltante de transporte público, fue vinculado a proceso por segunda ocasión. Si se acuerda bien de él, este sujeto que le dispara quemarropa a José Manuel, el chofer de transporte público durante un asalto allí en Tlalepantla, en el Estado de México, el 26 de octubre. Bueno, este nuevo proceso es por otro asalto a otra unidad de transporte público. Y adivine cuándo pasó. Fue esa misma noche, después de asaltar la unidad donde le dio el tiro a José Manuel, es decir, va, asaltan esta unidad de transporte público, le disparan a José Manuel y de ahí se siguen a chambear. Sí, porque lo de José Manuel fue antes de las 6 de la mañana, 20 para las 6 de la mañana estaban atracando el micro donde trabajaba José Manuel y luego ya cuentas por la noche otro asalto. Sí, sí, sí. Pues sin cargo de conciencia, sin vergüenza y sin nada, pues no pasa nada. Y en Nuevo León, la Fiscalía Estatal difundió la lista de varios teléfonos que fueron robados en un festival de música. La semana pasada, allí en Monterrey, aseguraron todos esos celulares luego de detener a los presuntos ladrones, que por cierto, nada más como detalle, son originarios de la Ciudad de México, pero podrían ser originarios de donde sea, tampoco esto es determinante. Los afectados podrán recuperar su teléfono si comprueban la propiedad mediante documentos, fotografías o testigos. A los detenidos ya les dictaron prisión preventiva. Y este fue otro asalto con violencia a una mujer, 77 años, una cámara de seguridad capta el momento en el que el delincuente le arrebata la bolsa tan fuerte que pues la señora cae al piso, el ladrón escapa con la bolsa. La policía afortunadamente allá en Paraguay actuó muy rápido y detiene a dos asaltantes, dos bebecitos, como tú le dirías. Sí, chiquitos. 15 y 17 años. Ay, pimpipes, angelitos, inocentes. Pero tales por cuáles, pues ve lo que hacen. A estos dos tampoco los quieren. Bueno, algunos no los quieren y otros los idolatran. Por eso está la polémica sobre el retiro de las estatuas de Fidel Castro y de Ernesto Che Guevara del Jardín Tabacalera en la Ciudad de México. El grupo político Misión Rescate México exigió otra vez a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que quiten a estos dos que están sentados en esa banca. Los califican como tiranos y asesinos. Condenamos las detenciones arbitrarias e injustas realizadas por el régimen totalitario cubano el 11 de julio y el 15 de noviembre últimos. El 15 de noviembre pasado, activistas sitiados, arrestados y con fuerte presencia policial impidió al pueblo cubano salir a manifestarse para exigirle al gobierno alto a la represión y queremos una Cuba libre. Vamos a la pausa. 20 para las 3. Miguel Bosé trata de darle vuelta a las páginas. Y presenta su libro de memorias. Gracias. 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 Malmuster Chef Celebrity por Azteca 1 Enventaneando, ¿Por qué decidió Miguel Bosé dejar al descubierto los secretos mejor guardados de su vida en un libro? Y lamentable noticia, secuestran al sobrino de una famosa actriz y aquí les vamos a contar toditito. Y Eugenio Derbez ofrece ayuda a la familia de nuestra querida Carmelita Salinas. Y filtran un inquietante video que vuelve a poner en el ojo del huracán al fallecido Octavio Caña. A las 3 de la tarde. Estoy más en Ventaneando. Esperamos. En vivo. Vivísimo. Hola, Moni. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien. Vamos a platicar de una mujer que sigue, a pesar de su muerte, generando muchas noticias positivas para nuestro país. Me refiero a Frida Kahlo. Y este autorretrato, Diego y yo, de la artista mexicana, se subastó en 34 millones 900 mil dólares allá en Nueva York. Se convierte en la obra de arte latinoamericana más costosa de la historia. Esta pintura fue subastada anteriormente en un millón 400 mil dólares. Papá es papá, tú eres el bueno para las cuentas en este espacio informativo. Pues mira, pagaron ahorita casi 700 millones de pesos. Así es. Y la verdad es que me encanta que esto ocurra con un artista, insisto, que de pronto nos olvidamos que aquí en nuestro país, aquí en la capital, hay mucho del arte de Frida Kahlo y de Diego que se exhibe en distintos puntos, en la Casa Azul, pero también aquí en el sur de la Ciudad de México. Y nos olvidamos y creemos que todo el arte de estos talentosos de nuestro país está fuera del país. O está lejos y no lo puedes ver. O está lejos y que no lo puedes ver. Ya irán porque no sabremos quién, ¿no? Ahora, aquí se abre otra vez el debate después de esto, qué tan valorado o no valorado está el arte de Frida en este sentido. Pagar 700 millones de pesos por una obra de Frida Kahlo, abre ese debate otra vez, Casta. Y además te voy a decir algo, que todos estos autorretratos siempre tienen historias muy importantes, pero particularmente en el caso de Frida, toda esta obra habla en algún punto de los inicios, cuando ella empieza a descubrir que le gusta pintar, cuando de pronto viven en los Estados Unidos y ella está medio abandonada porque su marido está dedicado para hacer los murales en Nueva York. Entonces, es una parte muy importante de esta mujer en una expresión de lo que vivía en ese momento. Justo en particular cuando pinta este Diego y yo, tenía ella relaciones paralelas. Tuvo muchas relaciones paralelas. Abierta, era un matrimonio abierto, que esa es una gran historia. Aviéntense las cartas de Frida y bueno, son una chulada en todo ese tema. Que hay una restauración en Casa Azul de todo ese trabajo, ¿eh? Y andaba con un cuate en ese momento. Un fotógrafo. Y es cuando pinta este, pues por algo, ¿no? Que mi Diego también era... Por eso traía a Diego ahí, mira. Pero por una relación abierta de un lado y de otro, no solo de... Digamos que fueron de los primeros matrimonios abiertos, ¿no? De esa época. Ay, voy a hacer una nota de eso. Andale. ¿Les gusta la idea? ¿Quieres decir consensuado el ser abiertos o más por una necesidad casta? No, no, se supone... Ya, ella se supone que ya como... No, no, Alex. Es que, perdón, pero ella siempre, ¿no? No, sí, ella lo adoraba. Y siempre peleando con Diego todos los amores de Diego. Nada más que tú ya también jugó su parte. No, hombre. Una gran historia. Y la hermana, ¿qué me dices? Bueno, vámonos a otros asuntos. Porque a unos días de obtener la libertad económica, Britney Spears agradeció al movimiento de Free Britney por el apoyo que le dieron durante todo este proceso, un movimiento que empieza en redes sociales, que se extiende con sus fanáticos, que se extiende a las afueras de la corte, que se vuelve en uno de estas etiquetas en redes sociales a nivel mundial que siempre estuvo presente. Y la princesa del pop, después de 13 años, agradece la intervención de todo, de todo su público, perdón. You guys rock. Honestly, my voice was muted and threatened for so long and I wasn't able to speak up or say anything and because of you guys and the awareness of kind of knowing what was going on and delivering that news to the public for so long, you gave it awareness to all of them and because of you, I honestly think you guys saved my life, in a way, 100%. Y nos vamos hasta España, donde Miguel Bosé presenta vía remota el libro de memorias que hace hablando de su vida y de cómo encuentra a este jovencito, hijo de dos grandes de la cultura y del entretenimiento en España. Compartió que durante el proceso de escritura que le llevó alrededor de un año, logró reconciliarse con su pasado, principalmente con aquellos primeros 21 años de vida y con muchas de las relaciones y los momentos incómodos que vivió al lado de sus papás. A mí, eso me parece, no, está terrible y fuerte. Yo tengo la extraordinaria facultad de borrar lo que es malo. Tengo un plumazo. Lo saco. Las cosas duras, las cosas desagradables que han sucedido, han sucedido tirando del hilo de otras cosas. Porque, de alguna manera, todo lo que es negativo, lo aparco, lo aparto, lo archivo, lo entierro, lo desaparece. Está ahí. No estoy tan convencida de si eso puede ser lo mejor, porque al final la vida que se llena de buenos y de malos momentos, pues es lo que te hace ser quien eres, ¿no? Esta facultad de la que él habla, no sé qué tal. Yo creo que se refiere a lo de, particularmente, el trato con su papá, ¿no? Sí, que no fue sencillo. Hay varios anécdotos ahí, bastante fuerte. Pero también hay algún apartado en donde no se refiere también a la relación con ambos padres. Y yo todavía recuerdo cómo él defendía a su mamá en los últimos años, en el caso este de que la mamá fue acusada de robo, ¿se acuerdan? Claro. Entonces, no sé, no sé si el hablar de lo que tú has sufrido pisoteando el recuerdo de quienes ya no están sea lo más adecuado. Desde el punto de vista de la psicología se llama mecanismo de defensa. Ah, mira. Cuando tú borras tus recuerdos malos, negativos, justamente para, se llama mecanismo de defensa. Pero también hay otros terapeutas que dicen es perdonar y seguir adelante. De acuerdo. Sí, porque también, ¿qué tanto te ayuda ese mecanismo de defensa? Claro. Ok. Pues veas que ya el tema no nos da para mucho. Vamos a la pausa. Gracias, Ronnie. Ya son diez para las tres, nos empiezan a corretear. Muy feo, estuvo espantoso. Sí, pero Argentina... ... Gracias. 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 Álvaro López Ordo. Tenemos más invitados a la Copa del Mundo. Ya, y uno que es puntual candidato al título. ¿Sí? Pues Argentina siempre va a ser, ¿no? ¿Más que Brasil? No, yo creo que Brasil siempre está un paso arriba en favoritos para ser campeón, pero Argentina es de los segundos. Francia, Bélgica, Italia, aunque esté en repechajes candidato al Mundial. Argentina, después de ganar la Copa América, aunque ahorita no está jugando tan bien, pero como dice el señor Villalbaso. Siempre es candidato nada más por el escudo y la camiseta y además pues tiene al chaparrito ese que juega muy bien, ¿no? El número 10. Ayer en San Juan empataron sin goles contra Brasil. En esta fecha le ganó en Uruguay jugando mal y empataron con Brasil jugando mal, pero sacaron 4 de 6. Y los puntos necesarios para estar clasificados ya a la Copa del Mundo, esto es histórico. Argentina nunca había logrado su boleto una Copa Mundial con tanta anticipación. O sea, después de que la eliminatoria pasara a sufrir y se metieron por la ventana, en esta oportunidad el conjunto argentino ha logrado con mucha anticipación su pase al Mundial y en el deporte. Hay muchos momentos sorprendentes. Entonces, evidentemente, siempre nos emociona cuando está viendo los deportes. ¿Estamos de acuerdo o no, señor Villalbaso? De acuerdo, sí, es vibra uno. Sí, la verdad. Por ejemplo, ayer hubo una jugada fantástica, pero lo que a mí me tiene con cara de guau es la promo de Banco Azteca. Es muy sencillo, señor Villalbaso. En esa promo, te lo voy a decir, tú vas al súper, pagas desde el app de Banco Azteca escaneando el QR en la caja, desde 50 pesos de compra les bonifican 25 pesos directo a su cuenta. Así que aprovechanos. Llegas a la caja, pones todas tus cositas. ¿Cuánto es tanto? Pones el QR, listo, 25 de regreso. Muy bueno. Nada mal, ¿no? Está buenísimo. ¿Ves? Sí, 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 sí. Ah, pues hasta que se emociona con uno de mis consejos. Es que siempre que cae algo para acá, te emociona, Alvarito. Yo lo hice, ¿te acuerdas? El lunes yo fui, pero de inmediato. Mira, una chula. Voy a dar una vuelta. Mi Alvarito ya es el encargado del súper ahora. Y esto siempre, siempre sirve. Esto va a poner muy contento a Villalbaso. Por el rato más, sí, pues sí. Y con las desmañanas que se ponen y morir. Hoy presentaron a Dani Alves. Y en la conferencia de prensa le dijeron a Joan Laporta, oiga, pues si Dani Alves volvió, Iniesta y Messi, ¿qué hubo? Dijo, no le cierro la puerta. Yo encantado de la vida. O sea, ahorita es muy pronto, pero si ellos quieren en un futuro, que regresen al Barcelona. O sea, no lo descarta. Yo no creo que Messi quiera volver después de que se reveló que él tenía un acuerdo y pensando que lo iban a llamar para ir a firmar ese acuerdo, lo llamaron para decirle, pues, ¿qué crees? Ya no hay acuerdo. Entonces, yo no creo que quiera. Ya está definida la final del WTA Finals en Guadalajara. Ayer Garbini en Mugruza le ganó 6-3 y 6-3 a su compatriota Paula Badosa. Y del otro lado, Contabé, le ganó en tres sets a la griega María Zakari. Y se van a enfrentar hoy a las 7 y media de la noche para ver quién es la mejor tenista de la temporada. Recordando que este es el equivalente al torneo de maestros. Los mejores rankeados se presentan y el ganador se lleva el título de la mejor del año. Hay que ver esa final. Pues espero que sí, Villalbazo, porque creo que no le hiciste caso al torneo en todo el tiempo. Me encanta. Sí, yo sé que te gusta el tenis. Sí, sí, sí. Ven, se para en la calle. Ah, sí le pego. No has visto cómo, bueno. Sí, cuando juegas fútbol dices que juegas. Y es tu deporte de cabecera. Y más o menos, orquesto al equipo, además. Daniel, buenas tardes. ¿Cómo estamos, mi querido Villalbazo, Cristian, Alvarito? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Ustedes? Pues aquí andamos, pues, dándole. No queda de otra. ¿Te ves capa caída, Daniel, o qué? ¿Qué pasó? No, al contrario. Estamos con mucha ilusión. Ya nos conocimos la reloyenta. Y les voy a decir por qué. Porque la señora Chacó y dijo quién podría ser su sucesor. Sí, lo vi, ya lo vi. Ah, pues lo vi. ¿Cómo? No, no, ¿cómo crees que lo voy a decir? No les voy a quemar la nota, pero lo vi. No, no, no. Ay, pero. Qué buena revelación, ¿eh? Sí. Sí, 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 muy buena. No, bueno, la revelación. ¿Por qué se ríen la revelación? Qué feo que no nos cuenten. ¿No la estás volando? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.